El respeto por los demás, indudablemente, eso es supremamente importante, es un valor que no debemos olvidar. La cultura enfocada más como hacia la sinceridad, porque acá a veces las personas por creer que pueden ser más, hacen cosas que no deben hacer y afectan al resto de las personas. Yo creía que es la tolerancia, ya que somos muy intolerantes, siempre es a buscar pelea por cualquier cosa, en vez de hablar y solucionar las cosas de manera civilizada.